A fuego leemos tu mirada A fuego leemos todo o nada A fuego lento tu mirada A fuego lento todo o nada Vamos fraguando esta locura Por la fuerza de los vientos y el calor de la ternura Sigo el camino del cortejo A fuego lento, a fuego añejo Sigo anidando en nuestra llama Con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas A fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento revoltosas Caricias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Y van dejando el sentimiento amor forjado A fuego lento A fuego lento en mi sultura A fuego lento y con mesura Vamos fraguando esta locura Con la danza de los mares Con la danza de los mares y el sabor del poco a poco Sigo el camino del cortejo A fuego lento, a fuego añejo Sigo anidando en nuestra llama Tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban A fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento, a fuego lento A fuego lento, a fuego lento A fuego lento A fuego lento, a fuego lento A fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento, revoltosas Caricias, caricias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Y van dejando el sentimiento Amor, por cada fuego lento A fuego lento, a fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento, a fuego lento A fuego lento, a fuego lento Caricias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Y van dejando el sentimiento Amor, por cada fuego Amor, por cada fuego Amor, por cada fuego Amor, por cada fuego A fuego lento Y van dejando el sentimiento